Hola, se me ha algo bien. Hola,轟轟, abrindo. Por lo tanto, las de nuestras cámaras, las de nuestras cámaras, las de nuestras cámaras... ...hieras, para que estamos en nuestro próximo día, ya tenemos que hacer más. Entonces, si eso es un poco más, estamos haciendo más y menos, ...y hacemos que vamos a hacer más delante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? la siguiente siguiente simplemente esta, ya todo, y hacerlo muy importante hablando opponents de soja ese ejercicio que tuvieran ustedes y fiecil con sus panasYA y nos hice mal acabo ahora, loinden Rights 2 o que tienen simplified criticized por lanersa debe ser mejor la seguridad y también nos desempeñan en elänger sobre la seguridad de las seis detalles erase a la약arse aa Enseñó 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 Pero la Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. y con esta vuelta la nota de 10-10 y dice que son 56 y dice que son 1,000 y dice que 2,000, 1,000, estando 8,000, y no hay que irte a hacer 8,000 entonces Mara, como pudiertas los 2, 1, 1, 1, 2, 1. ¿Cierto? Claro que ahorita, esto es 1, 2. ¿Cierto? Claro que ahorita, esto es 1, 2. ¿Cierto? Ay, eso es 1, 2. 2 hasta ahora ahora, lo que dice, está bien. Ahora si tengo 1, 2, 1, 2. Moito de la VI, no tiene otra forma. lo que es en la walks de la cama, siempre airlos es un lado. La que es la cabeza, la que nos dañamos en la cama y el pueblo, es un lado que nos dañan en la mano. Y por la mano, la 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 lawesía, durante seis, hace, hace, hace mucho, hace poco, hace poco, hace mil сколько de gente, es un día más de dos, hacerфrendezas en esta cueca en la marca uderrar lo refiero y horas lo digo o descompos esto es lo que el marcó el ciclet值 el ciclo lo dejó los b Y borra, 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 borra. 10, 30, 35,... Siempre Rusia en immunity cree que hay asta. Laod 1-2-2 1-2-3 Números más de número 8. ู่ de las pruebas para una muerte. 12 mins de número 7 puntos de nuestro futuro que nos preocupes a ese número. 13 puntos de nuestro sangre står de número 8. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!